Yo pregunto, ¿a quién le creemos? Porque en la oposición hay diferentes voces, mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón. Por ejemplo, está esto que el propio Ricardo Salinas Cliego, creo que lo tienes David, promueve, ¿no? Dice, excelente participación de Cayetana Álvarez de Toledo en el Festival de las Ideas. El propio amigo del presidente promueve los ataques españoles en su contra. Esto es lo que dice esta mujer. Escuchen. Todos ustedes, porque las circunstancias creo que lo existen. México, este país formidable, esta nación admirable, esta potencia económica y cultural impresionante, que está siendo tomada por el crimen organizado, por la complacencia de quienes debieran defenderla. Abrazos no balazos. O más bien, abrazos a los que dan balazos. El eslogan es bonito, pero el resultado es catastrófico. Catastrófico para la desgracia y sobre todo para los jóvenes. Miles de jóvenes mexicanos están matando y muriendo. Miles de jóvenes mexicanos están viendo truncadas sus vidas en los cementerios y en los sórdidos piegues de lampa. Y esto no es responsabilidad solo de los criminales. También lo es, principalmente, quienes diseñan y aplican las políticas de seguridad. Cuando un gobierno no aprecia o menosprecia la ley, cuando un gobierno decide aconar amablemente la delincuencia, cuando un gobierno traslada la falacia de que las cárceles son bastiones de una cultura autoritaria y represiva, cuando un gobierno permite a los criminales quedar impunas, con algunos casos incluso peor pacta con ellos, el crimen avanza, prospera, se atribuye a la situación. A ver, a ver, a ver, ya no supe si se refería al gobierno de Felipe Calderón porque García Luna está en el bote, pactar con los narcos o a lo que iba. Habla a los jóvenes.